Ahí lo tiene Carmen Pizano desde Guanajuato. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Bueno, pues comentaste la información que se generó esta mañana aquí en Guanajuato desde el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, donde ya sale una resolución por el proceso especial sancionador contra Diego Sinue Rodríguez Vallejo, ex secretario de Desarrollo Social y Humano. Esas que también abarcan, Arnoldo, a Miguel Márquez Márquez, el gobernador, también a Daniel Camposlango, el director de Desarrollo Social del municipio de León, y al director de sistemas, al titular de sistemas de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, que se llama Jaime Armando Martínez Cholico. Y bueno, comentaste que lo que asistió en Tribunal Estatal Electoral fueron reiteradas violaciones al debido proceso en la investigación que estuvo a cargo de la Unidad Técnica Jurídica y de la Convención Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Comentaste que la ley establece que quien es el responsable de hacer la investigación es el Instituto Electoral. La sanción ya la impone el Tribunal Electoral. Cuando se envía todo el expediente para que ya sea el tribunal el que determine si procede o no procede una sanción, para Diego Sinue, para Miguel Márquez, para Daniel Camposlango y para el director de sistemas, pues lo que advierten es que hubo omisiones y violaciones al debido proceso. También deficiencias en la integración. Entonces lo que decide es regresarlo y el IEG tiene 15 días a partir de que se notifique para volver a integrar todo el expediente de las quejas que presentó el PRI, Morena y Partido Verde Ecologista de México. Carmen, leí rápidamente el documento, no tan precisamente como tú, pero encuentro que de todas, todas, que ninguna atinó el IEG, el tribunal está haciendo 12 observaciones sobre diferentes tipos de pruebas presentadas, diciéndole, bueno, pues no investigaste, no hiciste nada, ¿no? Efectivamente son 12 puntos donde se explican las omisiones y las deficiencias y hay de todo, desde que no se recabaron firmas, por ejemplo, que es algo tan básico como no reunir las firmas en las diligencias, hasta, por ejemplo, hay una, en la primera, si mal no recuerdo, en la primera observación que se hace, que el representante del Partido Verde Ecologista de México ante la Junta Local del INE presenta una queja, igual como se presentó en el IEG por parte del Verde, entonces lo que hace la Junta Local del INE es decirle al IEG, bueno, es tu competencia investigada, yo te entrego aquí la denuncia que presenta el representante del Verde, y cuando la recibe el IEG dice, ah, pues es la misma que presentó aquí la representante Vanessa, entonces, pues bueno, hay que contestarles que es la misma. Entonces ahí, por ejemplo, también se está violando el derecho de petición de este representante del Partido Verde que se llama Christopher González Navarro, que violó su derecho de petición y su derecho a la justicia. Entonces, no tenían, aunque fuera exactamente la misma queja, tenían que darle el tratamiento de una queja más, y no decir, ah, es la misma que presentó el Verde aquí a través de su representante, entonces, pues ya, ¿no?, vamos a obviarla. Entonces, eso también es una de las omisiones que señala el tribunal, pero otras, Arnoldo, también, por ejemplo, hay la nota donde Diego deja la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, el expediente que entrega el IEG solamente hace referencia a la nota publicada en el diario AM. Entonces, lo que dice el tribunal electoral es, esta nota no solo la llevó el AM, la llevaron todos los medios de comunicación en Guanajuato, ¿por qué solamente me estás entregando la que publica AM? ¿En qué momento desechaste el resto de las notas informativas? O sea, ese tipo de deficiencias también estuvieron, o sea, que se cometieron en esta investigación que realizó la Unidad Técnica Jurídica y de la Convención Electoral del IEG, y otras, por ejemplo, entregaban o decían, bueno, les mandamos unos discos compactos que mandó el Partido Verde, les mandamos unas memorias USB que da morena con datos de prueba, para fundamentar, ¿no? Pero cuando reciben estas memorias USB, o no llegan completas o las que llegan no contienen la información que dicen contener. Entonces, esto quiere decir que la Unidad Técnica Jurídica tampoco revisó el contenido de las memorias y de los discos que entregaron las personas denunciantes. Ese tipo de omisiones y deficiencias son las que refleja el Tribunal Electoral. Te repito, se regresa a la Unidad Técnica Jurídica que ahora va a tener 15 días solamente para poder reponer todo el proceso, que fue un proceso que se llevó aproximadamente a tres meses desde la primera queja presentada contra Diego, que fue por parte de ESPRI. Si mal no recuerdo, fue como en julio. Entonces, este proceso que les llevó tres meses y lo entregaron mal, bueno, pues ahora van a tener 15 días para reponerlo. Y también me parece importante mencionar, Rondo, que en la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral ya habíamos publicado una nota respecto en Zona Franca señalando que en lo que va del año han pasado, han desfilado cuatro titulares de... Eso te iba a preguntar. Esta falta de continuidad o esta rotación de personal que ha sufrido el área jurídica de ley que me parece muy delicada, porque si algo tiene importancia en las elecciones el aspecto jurídico, ¿crees que es lo que esté afectando el debido proceso que debió seguir las quejas, que debieron seguir las quejas? Sí, por supuesto que tiene que ver, tiene influencia. Por ejemplo, comentarte que quien recibió las quejas contra Diego, en ese entonces estaba como titular Ricardo Aguilar Torres. Él duró como... Pues ha sido de los que más ha durado, como tres meses, más o menos. No inventes, ¿tres meses? ¿Y es de los que más ha durado? En julio, agosto. Sí, tres, porque llegó a finales de mayo y se fue el 29 de agosto. Más o menos tres meses estuvo al frente, se llama Ricardo Aguilar Torres, y que por motivos personales se separaba. Y llega en su lugar Javier Zarate Ponce, que es el que está actualmente, pero antes ya habían estado dos, incluso uno duró menos de un mes, Fernando, no tengo ahorita su nombre. No, pues ni chance de aprendértelo en menos de unas cuantas semanas, ¿no? No, no, no. Pero bueno, a esto me refiero. El que hizo todo el proceso, el que recibió las quejas, realizó las diligencias y demás, se llevó prácticamente todo el proceso de las quejas de Diego, fue Ricardo Aguilar Torres. La última parte, que fue la de la audiencia de Alegato, ella se estuvo a cargo de Javier Zarate Ponce, el nuevo titular de la Unidad Técnica Jurídica, que fue cuando se presentó a Rosa María Cano como la representante de Diego Sinué ante el IEJ. Y bueno, pues, por supuesto que, desde mi punto de vista, afecta, ¿no? Porque es... Rosa María Cano señaló como defensora de Diego Sinué que había una gran frivolidad en las denuncias de los partidos. Y creo que la palabra es exacta para definir lo que pasó con el trabajo de investigación del IEJ, ¿no? Parece que el que tuvo la frivolidad para abordar este importante tema con el que inicia el proceso electoral estatal 2018 en Guanajuato, pues es la propia Unidad Técnica Jurídica del Instituto Electoral, ¿no? Así es, Arnaldo. Y el reto que está por presentarse es mayor, ¿eh? Porque, bueno, no es menor. Estamos frente a uno de los procesos que pudieran ser de los más judicializados. ¿Por qué? Porque vienen nuevas reglas en materia electoral, por ejemplo, la elección consecutiva. Elección consecutiva que para síndicos y regidores no es necesario separarse del cargo y que siguen teniendo acceso a prerrogativas o a partidas para apoyo social y demás. Entonces, esta parte, por eso se prevé que sea muy judicializada. Y, bueno, teniendo estos resultados de la Unidad Técnica Jurídica, pues, yo creo que sí es preocupante. Es que las omisiones que les señalan son como de párvulos, algunas de ellas, ¿no? De no checar, de no ver que lo que les entregaban estaba completo. Ajá. Así es. Ya ni siquiera de argumentaciones jurídicas. Además, cuando leí esta parte de no recabaron las firmas, dije, bueno, pues, es algo como tan lógico que no recabaron firmas de las diligencias. Entonces, esto alarga el proceso, se va a una reposición del procedimiento. El Instituto Electoral tiene 15 días para volverle a entregar al tribunal un caso más investigado, más respaldado, más soportado, si es que así fuera. y entonces sí entraría al fondo del asunto el magistrado que le tocó a Ignacio Cruz, entiendo, ¿verdad? Sí, el de la primera, como primera sala es Ignacio Cruz Puga. Muy bien. ¿Le podría volver a tocar a él o podría cambiar a otro magistrado? No, no lo sé, Arnaldo. En esa parte, si no, la verdad no tengo, no tengo conocimiento del derecho electoral tan profundo como para decir si le toca a alguien más o si es por sorteo como en el tribunal acá de justicia. Muy bien. Bueno, pues estaremos atentos a lo que pase, Carmen, con esta reposición del proceso. Ninguna reacción del IEG hasta este momento de sus consejeros, que no deben estar muy contentos, ¿eh? No, no creo. Hasta el momento ninguna reacción, pero bueno, también hay que señalar que esta resolución salió el día de hoy a las 10 de la mañana. Bueno, a lo mejor apenas están siendo notificados. Hay que estar pendientes y si se produce cualquier cosa en el lapso del programa, bueno, pues volvemos a platicar, ¿te parece? Me parece perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien. Esto ya está, ya es público, está en internet, en estrados electrónicos, la sentencia completa y también en la página de Zona Franca, en la nota de Carmen Pizano. Ahí tendremos el documento íntegro de varias cuartillas, Carmen. Más o menos. Sí. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias, hasta luego. Gracias.